Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y la próxima semana inicia el nuevo contrato de alimentación escolar del Departamento de Arauca. Solo irá por 45 días en las instituciones educativas del área rural. La próxima semana la Administración Departamental continuará con el nuevo contrato de la alimentación escolar en las instituciones educativas asignadas a la Gobernación de Arauca. Se inicia el contrato 3-29. El 12 de septiembre continuó con jornada única y con la prestación a las comunidades indígenas, especialmente los cisternados. El nuevo contrato estará la próxima semana en la etapa de alistamiento para poder iniciar el suministro de los alimentos. El 17, la próxima semana se iniciará ya con ese primer programa de alistamiento en todas las instituciones educativas para que continúe el resto del año. Según la funcionaria, la etapa de alistamiento tardaría por lo menos una semana. Creo que es una semana, sí, el tiempo que tiene previstos para que pueda iniciar. Lo que queremos es que los niños tengan el alimento en las diferentes instituciones educativas. La jefe de la cartera de educación departamental dijo que este contrato será por 45 días. Son 46 días. Esperamos que en esos 46 días, ojalá, terminemos el año escolar y podamos, estemos pensando en un adicional que nos cubra para el siguiente año. La responsabilidad de la Gobernación de Arauca son las instituciones educativas del área rural. La responsabilidad es del sector rural. Sabemos que el sector urbano lo asumen las alcaldías. Entonces, el departamento cubre solamente las zonas rurales. La Secretaría de Educación Departamental busca algunos recursos para realizar unas adiciones para así no volver a paralizar más el programa de alimentación escolar. La Secretaría de Educación Departamental es el sector rural. La Secretaría de Educación Departamental es el sector rural. La Secretaría de Educación Departamental es el sector rural. La Secretaría de Educación Departamental es el sector rural.